Bien, como solemos hacer muy frecuentemente en este programa, invitamos a profesionales y personas que siempre pueden aportar algo en beneficio del conocimiento general de las personas, a menudo de la salud de las personas. Y en nuestro tiempo, una de las mayores preocupaciones que tiene la gente es cómo manejarse frente a tantas enfermedades, frente a tantos síntomas que van debilitando al ser humano. Esta noche hemos invitado al doctor José Gil, que tiene un PHD en medicina holística y bienestar mental. Como es un nombre aparentemente poco común, esta especialidad, bueno, que sea el doctor Gil que nos explique de qué se trata. Buenas noches. Muy buenas noches y agradeciéndole su hospitalidad y a la del público televidente por estar a esta hora recibiendo en sus hogares. Pues bien, es cierto, es un axioma, una verdad clara y evidente lo que ustedes acaban de exponer. La medicina holística, la palabra puede haber sido conocida, pero no definida correctamente. La medicina holística no es más que un tipo de terapia que abarca todos los tratamientos, todos los tratamientos alternativos que consideran al paciente como un todo. A diferencia de la alopatía ortodoxa que trata la enfermedad, nosotros visualizamos al paciente, al cliente, como se le quiera llamar, en un todo, en el aspecto físico, mental y emocional. Eso nos permite tener una evaluación más completa. De ahí viene la palabra holística. ¿Se puede hacer una evaluación, digamos, mental así, sentado en el elemento o física, sentado en un consultorio o cómo se logre ese...? Claro. Por ejemplo, aquí lo que sucede es que en nuestro país se está impartiendo lo que se llama psicoanálisis todavía. Ya en Estados Unidos, en Europa, estamos ya con psicoterapia y otros sistemas, psychology of consciousness, otros sistemas de concientización, inclusive se aplica este Freud aquí. Ahí en Europa se está aplicando a Jung, a Jung que estuvo con Freud por un tiempo, pero son teorías yunguianas, teorías que nos llevan, aportan, pero nosotros también tenemos que seguir investigando, porque ya un PhD, aparte de ser un doctor de filosofía en ciertas ramas, es un investigador. Es una persona que no puede, como filósofo, es controversial y contradictorio. Cierto. No puede satisfacerse con una simplemente, una exposición. Se basa en una teoría, que pone como teorema hay que ser un axioma. Eso me recuerda cuando en el capítulo Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y se hizo. Exacto, se hizo carne y hábito entre nosotros. De ahí nosotros podemos partir. Es decir, lo primero que se nos indica es que nuestro sistema biológico, nuestro sistema metabólico, está diseñado para ser frugívoro. Ustedes recuerdan cuando dice, pueden comer de este árbol, fue fruta lo que se mencionó. Entonces, luego se nos permite ser herbívoros. Y después carnívoros. No, carnívoros nunca se permitió. Pero Pablo, que fue el encargado de atrinar, dijo, sí, 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 se puede comer de todo, menos lo que esté consagrado. En este caso, ya es porque ya era una costumbre el ingerir. Pero, por conciencia, nosotros, lo más saludable es lo herbívoro, lo frugívoro, por nuestro sistema. O sea, tenemos un laberinto de intestino, para decírselo algo más gráfico. La gente siempre le presta mucha atención a lo que tiene que ver con la nutrición y la salud. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la nutrición, porque la medicina holística no es invasiva. Hay cuatro tipos de enfermos. Eso es como un médico naturista, como se le llama acá en la República Dominicana. Incorrectamente, como le llaman incorrectamente. Muy buena observación. Porque naturista es como el que pertenece a un partido, sea político, deportivo, que se le dice, por ejemplo, peledeísta, escogidista, reformista. O sea, el naturista es la persona que vive, sigue y se nutre de una manera natural, lo dice la palabra. Claro, sí. No tiene que ser ni médico, puede ser un pelotero, un pelotero naturista. Exactamente. Puede ser un pelotero naturista. Exacto. Yo soy naturista. Exacto. Porque yo estoy viviendo y me estoy alimentando y estoy siguiendo un régimen. Ahora, si yo voy a tratarte tu patología, tu sintomatología, voy a tratar lo que se llama enfermo, porque hay cuatro tipos de enfermo, congénito, agudo, crónico y en descomposición orgánica. Entonces, si tú tienes una anomalía, un desequilibrio, porque eso no es más que la enfermedad, un desequilibrio, pues en este caso yo como facultativo te trataría como un naturópata, no como un naturista. Porque el naturista es el paciente, o el que yo quiero que viva de una manera saludable. Entonces, el médico podría llamarse naturópata, no médico tampoco. Ahora, si es un médico alopático, entonces sí puede llamarse médico naturópata. ¿Por qué? Porque está impartiendo lo que se llama medicina complementaria, porque está utilizando los dos sistemas. El de los medicamentos o productos químicos o alopáticos y los nutracéuticos o los naturales. Ahora, para ver si podemos entender la verdad, en qué fundamentan ustedes, los especialistas, en este tipo de medicina complementaria, la sanación de una persona, de un paciente o de un cliente que va a su consultorio con un problema de salud. O sea, porque si no recetan un medicamento, el medicamento convencional, ¿verdad? Correcto. O sea, ¿dónde está el fundamento de la sanación? O sea, ¿cómo se sana el paciente? Por medio de la evaluación de su constitución, los ponderables, por ejemplo, su palpación, su coloración, su sudoración, se chequea la lengua que representa el estómago, ideológicamente que es el monitor. O sea, nosotros evaluamos de una manera, el paciente enseña, inclusive la facción, sí proyecta exactamente su estado. Además, como dijimos con antelación, medicina holística, en sí es medicina biológica, pero Estados Unidos, o sea, para que se entienda, esa palabra es inglesa, es americana, porque es de whole, holistic medicine. Whole es un todo, como dijimos con antelación, y evalúa al paciente, tanto a nivel físico, mental, emocional. O sea, que eso es lo importante de la medicina holística, porque toda enfermedad empieza por lo moral. Por lo moral. Sí, sí, sí. Pues de ahí vienen muchas enfermedades que son psicosomáticas, el psique afecta el soma, o sea, el cuerpo. O sea, las mismas preocupaciones de un ser humano, o sea, mentales, pueden también llevar a una infuncionalidad, creo yo, de... Sí, sí, sí. O sea, te ponen, te sacan de tu, de balance. Hay siete obstáculos que repelen y retrasan las buenas experiencias, si me permiten. Sí, claro. Celos, ira, envidia, descontento, falta de autocontrol, temor y orgullo. Y rencor también, el vivir siempre con un rencor. Sí, el rencor, muy importante, está el rencor y el hastío. El hastío viene de la rutina. El rencor viene de la falta de comprensión y diálogo. En una relación, todavía eso tiene solución, en el aspecto emocional. Pero donde no, donde hay problemas, porque aquello es preocupación. Una ocupación antes de preocupación, pero donde hay problemas, es si ya uno de los dos le pierde la admiración al otro. Cuando se pierde la admiración, se pierde el respeto. Pero vamos a poner un caso más común.